Gualberto Ramírez dejó la unidad especializada de investigación de delitos en materia de secuestro de la SEIDO, cargo que desempeñaba desde el sexenio de Felipe Calderón. La salida del funcionario ocurrió días atrás sin revelarse los motivos. Gualberto Ramírez participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Además, encabezó en 2016 la detención de Tulio Carrillo, alias El Marlon, integrante del cártel de Sinaloa.